Fui perdonado, justificado por tu sacrificio Solo por gracia, santificado y perdonado por tu sacrificio Solo por gracia Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin Perdonado, justificado por la cruz, cristiano clavado por tu gracia fui yo salvado Vida eterna tengo a tu lado, justificado por gracia que tengo la salvación Un regalo y un merecimiento que el Señor me entregó Viviré agradecido cada día, donde la gloria será mi alegría Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin Y aquel que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día del fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!